Seguimos, dice el público, y es momento de recibir a uno de los últimos campeones. Uno es Miloni, que unificó títulos, perdón, y el otro es él, el que obtuvo el tercer torneo de lucha profesional. El que se hizo acreedor del bastón Luxor. Estoy hablando del hombre de Canadá, de Kevin. Señoras y señores, duro como el hielo, llega al jugador de Scoquia Nice, Gruta Jones. El Grima, el bastón Luxor, muestra el bastón Luxor, el último campeón de 100% lucha. Ahí está el dueño del bastón egipcio. Ahí está Goruta Jones. Su cinturón ya no lo tiene. En la unificación lo ganó Miloni. Y está nuevamente en juego. Ahí está Goruta. Y así se presenta el 100% lucha. El campeón nació en Quebec. Mide 2 metros 2 y pesa 140 kilos. Y el ataque favorito, Ice Punch. El rival de Goruta llega desde Los Ángeles. Es el agente secreto más famoso del mundo. Acompañado como siempre por sus chicas, comunicándose en secreto con el Pentágono. El archienemigo de Murphy, inscripto también en este torneo de verano. Llega cada vez más potente con su físico, el agente secreto, Ron Doxon. Ahí están las chicas Matrix. Detrás, Ron Doxon enviando claves. Ahí está Doxon, que obsequia a sus anteojos a algún admirador de la tribuna. ¿Sabe Doxon que fue el último que venció a Goruta en la temporada regular? Ahí está. Goruta lo espera arriba, porque quiere la devancha. Doxon nació en Los Ángeles. Mil de metro 82 y pesa 95 kilos. Y en ataque favorito, la llave secreta. En el centro del cuadrilátero, observamos a quien va a administrar justicia en el ring. El profesor Cornadis llama a ambos contendientes para inicio del combate. Ron Doxon y Goruta Jones comienzan. Otro match tremendo. Dos hombres de gran físico, Maldon. Sale con todo el campeón. Chavea buscando vaso. Sorprende Goruta. Durísimo en el tabique nasal. Desvió el cornet de derecho. Terrible toma de Jones. Le hace tragar la pierna. Lo toma hoy, le pone a su fe. Lo saca para atrás, le rompe los riñones. Con toda la potencia y toda su fuerza. Comienza el combate. El campeón del último, del último campeonato de 100% lucha. El bastón Luxor es él. Y le queda para siempre. Mentalmente agrandado Goruta. Nuestra porque es el campeón. Terrible, terrible movimiento renal. Los nefrones parecieron salirse del lugar. No puede reaccionar Doxon. Esos golpes fueron tremendos. Le busca el entrepierna. Cae Goruta. Se golpea la cabeza también. Castiga con trompadas y patadas. Lo tiene en el rincón. Ron Doxon le está metiendo un montón de piñas. Castiga la pierna. También lo quiere bajar. Sabe que de abajo es más débil. Se va arriba. Lo saca el calvo. Y cae Goruta ya. Gran reacción de Doxon. Gran reacción del americano. Ahora él dominando al campeón. Se van midiendo. Se van mirando. Topetazo. Carga Doxon. Buen momento de la gente. La platea levanta Doxon. La platea levanta Doxon. Quizá Doxon tiene la fórmula para vencer a Goruta. Fue el último que le ganó. A partir de aquí. No perdió nunca más patada voladora. Mezcla en el pecho y en la cara. Ese pie tremendo. Entró en la mandíbula. En la mandíbula de Goruta. El campeón abajo. ¡Para Doxon! ¡Terrible vuelo! Un vuelo casi suicida del californiano. La lucha es durísima abajo. ¡Bien iba! ¡Bien iba! ¡Bien iba! Le dolió ese golpe. Y encima la mallita le queda apretada. Ahí está. Lo toma ahora. Lo agarra de la cabeza. Lo está estrangulando con el brazo. Se lo lleva y domina la lucha Goruta. ¡No! Le está apretando el rostro. ¡No! Cuidado con la columna de acero del cuadrilátero. Y ese abrazo duele. Le está diciendo por nadie que suelte. Y no hace caso el campeón. Ahí está Goruta, señores. Hay dolor en el rostro. ¡No! Cuidado, señor. ¡No! Cuidado, señor. No con el tacho. ¡Atención! ¡Oh! Se lo baja tremendo. ¡Por favor! ¡Qué dolor, Osvaldo! ¡Terrible! Sentimos como la clavícula. Casi se parte un cuatro. Durísimo tachazo de Goruta. El campeón está imparable. El canadiense muestra el porqué de Goruta. ¡Atención! Se lo estruja en la espalda. Y otra vez más. Ahora sí, con la base. La cabeza aguanta. Goruta aguanta, señores. Es muy fuerte el canadiense. Acostumbrado a los empellones. En el foco y castiga con todo. Y cómo saca las trompadas. Le dice, vení, vení, vení. Pega a Doxon y pega él. Uno y otro se están dando abajo. Piña va, piña viene. Y ahora sí, una descarga tremenda, señores. ¿Cómo le está dando y cómo está cobrando el chico? Quiere lucir Goruta. Lo levanta el californiano. Aquí está el campeón, señoras y señores. ¡Piedad! ¡Piedad, señor Jones! Lo va a partir, señores. ¡Piedad! Cuidado, cuidado, por favor. ¿A dónde lo lleva? ¡No! Cuidado, por favor. Cae. Lo tiene y recorre. Todo el ringside. ¿Qué va a hacer? ¡No! No, cuidado, señor. Por favor, las sillas del jurado. ¡No! Por favor. Está preparando. ¿Qué va a hacer, señor? Por favor. ¡Uh! Le está dando con todo y saca las sillas. Está preparando. ¿Qué? Por favor, señor. Lo tiene y no reacciona Doxon. Está mal el chico. Castiga abajo. Lo tiene Mercedes Valdó. ¡Párenla, Peuchele! ¡No va a parar, Peuchele! Hay silencio en el estudio. Ahora sí comienza el aliento para Doxon. La gente dice Doxon. Sin embargo, Goruta lo levanta para un eslamo. ¡Baste la mesa! Está mal Doxon. ¡Médico! ¡Médico, por favor! ¡No, señor! ¡Térmínenla! ¡Térmínenla, señor! ¡Por favor! Lo va a partir. ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡Basta, Goruta! ¡No! ¡Basta, Goruta! ¡Por favor! ¡Deje de actuar al Dr. Kaplan! ¡Por favor! ¡Médico! ¡Vamos, señor! ¡Hay cuenta o no hay cuenta! ¿Qué pasa? ¡Por favor! ¡La paró! ¡No, no! ¡Piedad! ¡Piedad! Va a subir Goruta ahora sí, inicia la cuenta. Vamos, una vez que Goruta está arriba, inicia la cuenta el árbitro. Vamos, señor. Ahora sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Se apuró con nadie. Ve que no pasa nada, señores. Gana Goruta. Gana Goruta. Se definió abajo. Los dos la siguieron. Los dos lucharon. Pegó Tachazo también. Pegó Tachazo también. Por lo tanto, siguió la lucha. Doxon lo están atendiendo. No puede reaccionar. Médico, por favor. Médico, por favor. Atendemos, por favor. Camillero, por favor. Está mal Doxon. Está tirado. Y no reacciona, Waldo. Va a ser difícil para Jones. El canadiense está entero y mentalmente se cree imparable. Demolición del campeón. Demolición de Jones. Montero en el Centro de Reyes. Estamos realmente conmovidos mirando esa imagen. La victoria por un lado de Goruta Jones ha destrozado. Fíjense ustedes cómo se van las piernitas de Ron Doxon. Increíble lo que acabamos de ver. Era una potencia descomunal.